Buenas noches, estamos juntos. Las intensas lluvias de domingo y lunes complicaron la situación en sectores urbanos y rurales de Linares y gran parte de las comunas de la provincia. Se monitoreó la situación en terreno para verificar lo que ocurría a medida que transcurrían las horas. Han habido desbordes de los canales, como ustedes podrán apreciar en las imágenes, solamente hay tres familias que fueron ya evacuadas de este lugar. El resto de la provincia se encuentra también con algunas caídas de árboles. Las brigadas municipales han estado trabajando durante toda la noche. Hoy se realizó un balance tras el sistema frontal en Linares, que a primeras horas de esta mañana dio algo de tregua. En nuestra ciudad, en el campo y Linares urbanos propiamente tal, cayeron más de 80 milímetros de agua, lo que a la fecha es un total promedio de 320 milímetros. Estuvimos con más de 40 personas, equipos de emergencia, seguridad pública municipal, 24-7 sin parar las últimas 36 horas. Además, el edil se refirió a las tareas que se realizaron durante el fin de semana. Tareas de anegamiento, rodados, evacuación de personas, trabajos con motobombas, limpieza de canales, recho excavadora. En fin, tenemos un diagnóstico claro hasta el día de hoy. Se están tomando acción en los principales puntos de la ciudad. Y obviamente nos estamos preparando para la próxima contingencia, que es el fin de semana también, a contar del día viernes. Desde Talca también se registraron los estragos provocados por la intensidad de las precipitaciones, como fue el caso del edificio San Isidoro del Solar, donde quedaron 14 vehículos bajo el agua, entre otros inconvenientes ocurridos durante el sistema frontal. Tenemos bastantes puntos colapsados por desbordes de canales y también por colapso de los colectores de aguas lluvias. Estamos trabajando pero a full en distintos puntos. Tenemos también anegamientos en domicilio, en hogares de ancianos, en nuestros comedores también. Además, el colapso de canales que dejaron viviendas y familias completamente anegadas. Somos una ciudad que nos atraviesan muchos canales y el canal Baeza colapsó. Acá estamos hablando de un canal de derrame en el sector oriente. Tenemos también en el sector poniente sistemas colapsados que han hecho que las calles, avenidas y también las casas se aneguen. Así que tenemos muchos puntos con complicaciones y muchos puntos que resolver. Por lo que el municipio tuvo que tomar medidas inmediatas para evitar que la comuna siguiera colapsando. Ya se han resuelto bastante en el sector subponiente, en el sector norte, donde ando con maquinario trabajando, también en el sector de la San Miguel del Piduco, el sector del esfuerzo ya son sectores que ya se sacó el anegamiento y la inundación de las calles. También todos los pasos bajo nivel, también el casco histórico ya fue resuelto en todas sus problemáticas. Ahora, obviamente, hay que seguir colaborando en otro tipo de apoyo. Además, se hizo un balance respecto a cómo el sistema frontal disminuyó en parte el déficit hídrico de la región. Bajamos el déficit hídrico, estamos solamente en un 31%. Hace dos semanas estamos al 61% de déficit hídrico, en un año normal. Yo creo que con las próximas lluvias ya nos vamos acercando a las precipitaciones de años normales en la región del Maule, lo que es muy bueno después de 10 años de sequía. Ahora continuarán los trabajos en los distintos sectores de Talca, como Monte Baeza, Parque Industrial, San Miguel de Piduco, entre otros, que aún siguen afectados por el sistema frontal del fin de semana. Gracias.